El ex marido de Marlene Favela no la olvida, este ha sido su mensaje de cumpleaños a la actriz. Este 5 de agosto la actriz Marlene Favela cumple 44 años y de los primeros en felicitarla de una forma muy especial ha sido Jorge Selly quien siempre la tiene presente. Todavía no ha comenzado el día cuando Jorge Selly ya había colgado en sus redes sociales un amoroso mensaje para su ex mujer Marlene Favela. La actriz de la desalmada cumple 44 años y lo hace rodeada de amor, el de su pequeña vela y en abundancia en el trabajo con sus varios proyectos de Televisa. En medio de esta luna de miel personal que atraviesa la también influencer con más de 4 millones de seguidores en Instagram. El padre de su hija se ha acordado de ella cayendo el amanecer y con esta preciosa publicación. A través de su perfil en esta plataforma el empresario le escribía este cariñoso escrito que demuestra cuán presente la tiene. Feliz cumpleaños Marlene, te deseo lo mejor. Escribía junto a un pedazo de esta torta. No es la primera vez que Jorge comparte un mensaje, incluso fotos de la que fuera su esposa. Con motivo del bautizo de su hijita también compartió una espectacular foto de ambas en la celebración diciendo que ojalá hubiera podido estar allí. Aunque la expareja no se ha vuelto a mostrar públicamente, la relación es muy cordial y serena por el amor que se tuvieron, pero sobre todo por el precioso fruto de su relación, su ángel vela. La pequeña se encuentra con su madre en México, país que ha vuelto a acoger con los brazos abiertos a la actriz y a sus nuevos proyectos profesionales en el canal de las estrellas. Por ahora la protagonista de la inolvidable telenovela Gata Salvaje ha aparcado la parcela sentimental para centrarse en sus dos grandes amores que es su hija y su trabajo. Dos aspectos de su vida que la mantiene de lo más feliz y plena. Lo demás tendrá que esperar. Déjale aquí debajo una bonita felicitación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!